Hola, he visto que has terminado y me he acercado para darte algo, un regalo de bienvenida. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos once. Bonjour. Por supuesto, ahora se lo digo. Bueno, parece que Olivier quiere verte. Qué emocionante. Sígueme. Es fácil de encontrar, está en el piso de arriba. El resto del edificio resulta confuso al principio, por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Mira tu comunicador. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Olivier es buena gente, no muerde. Mira, está muerto. Ok. No, no quería pul... ¿Hola? Uno, dos, probando. ¿Esto funciona? Soy John, el informático. Nos conocimos antes, cuando calibraba tu ánimo. Soy una especie de botón de encender y apagar. Me encargo del aspecto técnico. ¿Tienes un minuto? Oh, mierda. El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier. Vale. Te daré un toque cuando termines. Quiero pedirte un favor. Ah, ok. Hola. Adelante, te está esperando. Bueno, si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insignia. Edward Kenway es... Pero... Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas. Douglas Fairbanks, Errol Flynn... Y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico. ¡Sí! Oui, oui. Exacto. Repasaremos todo eso con los accionistas. Bien. Bien. Yo también tengo ganas de verte. Cuídate, Letizia. ¡Salud! Hola, gracias por venir. Sé que no te sobra el tiempo. He revisado parte de tus datos. Son realmente brutales. Es evidente que hay que filtrar cosas para que pase por contenido familiar. Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond o algo así. Hacerlo un galán. Bonita ciudad, ¿eh? Eh, sí. Bien. El principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio. Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido. Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas. Si fuera por mí, un sangre. Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de abstergo llevan varios días dándome la lata. Tú, sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Hop! Están llamando. Debo responder. Seguimos en contacto. Buongiorno. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso? No sé si... ¿Pobre hombre? ¿Por qué? ¿Pobre hombre? No sé si... Hola, soy John otra vez. ¿Tienes un minuto? Bien, añadiré un punto de ruta a tu mapa. Una colega tuya se fue de vacaciones esta mañana sin enviarme un vídeo que me había prometido. Ya que detecto a casi todos los de tu planta, espero que puedas ayudarme. Puedes transferir el archivo desde su ordenador y dárselo a la mensajera cuando pase. Será fácil. Pásate por su ánimo. Inicia sesión y transfiere el archivo. Así de sencillo. Y por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también. Puerta cerrada. Sin problema. Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1. Y ahora tú también lo tienes. No abuses de él. Inicia sesión y te iré guiando. Anda, mira. Debes colarte en el núcleo para buscar los datos de su interior. Cuando lo logres, tu comunicador los descargará automáticamente. Ábrete paso hasta el núcleo para acceder a los datos de su interior. Lo ha pirateado. El archivo estará descargándose. He creado una base de datos para ti. Busca la sección de mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato. Todo lo que descargues se guardará allí. Protegido por un firewall, evidentemente. 23 de diciembre, 8 y 12. Unidad de recuperación de muestras. Jefe de equipo Fisher Case informando sobre el sujeto 17, Desmond Miles. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo, pudimos obtener datos útiles. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. El sujeto sufría quemaduras en la mano derecha, lo bastante graves como para fundir los huesos, lo que indica algún tipo de combustión espontánea e intensa. Jamás habíamos visto nada semejante, la verdad. La cabeza, el cuello y el torso estaban intactos. Ordené a varios agentes que extrajeran muestras de fluidos, sangre y saliva. Luego iniciamos la extracción de material y pudimos conservar varias muestras de ejemplo. Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos, y me consta que el proceso está siendo muy sencillo. Gracias a la base de datos de la nube y al trabajo de la unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo, el legado del sujeto 17 seguirá vivo en forma de la muestra 17. Pobre Desmond. Aunque bueno, técnicamente nos salva a todos la vida. Se te da mejor de lo que esperabas. Ahora baja el vestículo, vamos. Oye, el archivo que obtuviste, te recomiendo que no lo mires. Bueno, puedes hacerlo, pero no sería agradable. Así que una vez entregado, olvídate de este asunto, ¿vale? Si no, te irás a la cama triste. Bueno, la mensajera te estará esperando abajo. Lleva allí un rato. Supongo que no hace falta decir que que sepas piratear los ordenadores de tus colegas no significa que debas hacerlo. Al menos no todos los días, ¿vale? Bueno, en serio, es ilegal. No seas idiota, salvo que te guste serlo. ¿Qué? Bueno, tu café es una mierda. Necesitas práctica. ¿Qué? No, no, no. Seguí la receta al pie de la letra. Es un arte, Sean, no una cien. Hola, Sean. Vaya, mira quién está aquí. Después de todo no nos has olvidado. Qué mala educación. Mira qué hacer esperar media hora a Rebeca. Venga, sé simpático. Perdónalo, ha bebido demasiado café. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial. ¿Esto bastará? Te enviaremos el recibo. Hasta otra. Cuídate, Sean. Adiós, sí, adiós. Ah, y vete olvidándote del café gratis. Arrogante. Es genial, ¿verdad? Sí, me dicen que la mensajera ya ha terminado. Qué hijas de puta. Qué hijas de puta. Estaba exagerando. No eres un regalo de Dios. Eres una persona trabajando. Pero gracias por ayudarme. Venga, gracias. Diviértete pirateando. Asistencia al nivel 2. Proyecto sujeto 17. Asistencia al nivel 2. Proyecto sujeto 17. Tengo algo para piratear por aquí. ¿Qué? Hubiese estado guapo que cada uno estuviese en un juego distinto, tío. ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No. Yo... Mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir con vivir con ellos? Tú vives aquí conmigo. Lo siento, Edward, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y conmigo? ¿Sueldo decente? ¡Ese trabajo era abusivo! ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. ¡Caroline! ¡Caroline! ¿Qué? Despierta, Kenway. ¿Zach está por aquí? Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo, algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños, podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. Pues yo te sigo, no pasa nada. Yo cero drama. ¡Edward! ¡Aquí! ¡He encontrado algo! ¡Debes ver esto! ¡Vamos, hombre! Hostia, espérate. ¿Me voy a comprobar una cosa? El... Tema de... Vale, el micro sí funciona. Vale, 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 vale. Uf, quería comprobarlo por si acaso. ¡Vamos! 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 Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman... ¿Maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Mira más allá de las sombras. No te preocupes. Tú no lo sabes. Pero he hecho esto bastantes veces. Ah, vale. Conozco esa sensación. Desde que era un crío. Es como usar todos los sentidos para ver sonidos y oídos. Pues muy bien. Todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen una especie de intuición muy oculta. He tenido esta sensación toda mi vida, pero creía que estaba relacionada con mis sueños o algo así. La mayoría no la encuentra. Otros. Tienes talento, Eduard. Tienes un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. Ya tengo unas cuantas. Ya tengo unas cuantas. ¡Eh! ¡Eh! Vale, ahora están marcadas. Pero yo... Estas ya las tengo. ¿No? Sí, ¿no? ¿Me rayo? ¡Eh! Vale, sí, 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 sí. ¡Uh! ¡Eh, qué susto, tío! Esto es un auténtico misterio. Está bien, ¿eh? Pues espera a ver lo que hay al final. Creo que el señor Dukas guardaba muchos secretos. Sí, y mira, una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? Por lo que sé de Dukas, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastapulgares. O una pera de la angustia. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Dukas. La primera. Solo quedan cuatro. Sí. Puede que las tengan estos cuatro templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos cuatro objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en la Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. ¿Estén?